El origami es un arte milenario de origen japonés, que consiste en el plegado de papel para obtener figuras de formas muy variadas. En castellano también se lo conoce como papiroflexia. En el origami no se utilizan tijeras, pegamento o grapas, tan solo el papel y las manos. Con solo algunas hojas de papel se pueden obtener distintos cuerpos geométricos o figuras parecidas a la realidad. El arte del origami consiste en hacer figuras a partir de un papel para lograr esculturas, a lograr figuras geométricas y de esa manera hacer arte con nuestras propias manos. El origami es un arte que se pueden realizar los niños, jóvenes, adultos, como decimos en el club, desde los 6 años hasta los 100 años. En nuestro país existen clubes que le dedican tiempo al origami. Quito de papel es uno de ellos. Desde el 2006 este grupo de personas han visto en el origami una actividad complementaria que los ayuda a ser mejores, aprender, compartir y enseñar sus principios. Además buscan difundir el origami como un arte que ayuda a crecer y entender la realidad. Las actividades nos han ido dando experiencia, nos han ido dando aprendizajes y eso ha permitido que nos unamos más y que cada uno pueda ser libre. Y si es que tiene algún proyecto, alguna idea que quiera plasmarla, pues estamos ahí para apoyarlo y hacerlo realidad. Entonces yo diría que es la solidaridad la que de pronto nos mantiene unidos, aparte de ese amor por el papel, por el delegado. Esta actividad promueve el desarrollo de la motricidad fina, incentiva la creación artística y la imaginación. También fomenta el pensamiento lógico y la percepción de la especialidad, ejercita la memoria repentiva y activa la mente. Entre los beneficios del origami está el de cultivar la solidaridad y la comunicación, en armonía y mutua cooperación. Lo que pretendemos es que el papel que a diario nosotros lo vemos en todas nuestras actividades, todas las personas vemos su papel, que de alguna forma ese papel no lo botemos para que sea basura, sino que ese papel tú lo puedes recuperar para hacer una figura, hacer una obra de arte que nosotros lo consideramos así, que lo puedes obsequiar o lo puedes exponer para que alguien más pueda admirar eso. Para crear un segmento de la realidad se necesita un papel cuadrado que permita mantener firme los dobleces, ni muy rígidos ni muy suaves. Esto combina figuras geométricas, pliegues básicos y colores. El uso de tijeras y de pega es muy limitado. Te cuento que he tenido la oportunidad de enseñar a niños, a mis sobrinitos, a mis primitos. Desarrollan bastante la concentración, especialmente para niños que son hiperactivos. Cuando tú les enseñas hacer el origami, se concentran en eso. Eso es súper importante porque es difícil tratar con niños hiperactivos. Descubrí que era un método muy útil para desarrollar la motricidad fina, para tener buena memoria y también para desestresarme un poco. Quito de Papel realiza muchas actividades relacionadas con el origami, entre ellos talleres, encuentros nacionales e internacionales. Uno de ellos y de mucha representatividad fue el encuentro que tuvieron con los sobrevivientes de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, pertenecientes a la Fundación Barco de Paz. La grulla es el ave símbolo de la paz que los japoneses lo pusieron como símbolo de la paz a raíz de este evento de Hiroshima. A través del evento que se conmemora cada agosto recordando el mal momento de Hiroshima, los japoneses pliegan grullas en el monumento de Sadako, que es una niña que ella plegaba la grulla llamando al mundo a la paz. Nosotros como Quito de Papel esperamos que, seguir adelante con este proyecto, seguir dando a conocer más sobre el arte del origami de Quito de Papel, y que las personas que conozcan este arte que se incorpore a nosotros, como club, nuestra proyección es difundir el origami como arte y como una actividad lúdica. El origami es definido como un arte educativo en el cual las personas desarrollan su expresión artística e intelectual. Lo exponen como la esencia que se esconde tras los dedos de quienes pliegan papeles para darle nacimiento a innumerables figuras. ¡Suscríbete al canal!